Eso lo vamos a averiguar ahora, nosotros acabamos de llegar recién, estamos bajaditos del móvil, así que bueno, ahora vamos a escuchar. José, ahora vamos a escuchar. Son 50 cilindradas, por cuestiones que se tratan de establecer, aparentemente el mismo equilibrio, derrapando sobre la cinta asfáltica y perdiendo la vida en estas circunstancias. ¿A priori no se veía que haya involucrado otro vehículo? Por el momento no tenemos esa información, se realizaron relevamientos de cámaras, ya estuvieron en lugar los peritos del departamento de criminalística para documentar el lugar del hecho. También se hizo presente el médico legal de policía, todo eso es requerimiento de la fiscalía interviniente, quienes documentaron las circunstancias en las que ocurrieron el hecho. ¿Traía casco esta persona? Efectivamente, esta persona aparentemente circulaba con su casco protector, pero evidentemente el siniestro, por el siniestro que ocurrió, no fue suficiente para resguardar su vida. ¿Cuando ustedes llegaron, esta persona lamentablemente ya había fallecido? Esta persona ya estaba sin vida, lo que fue corroborado por personal de San México que también se presentó en el lugar. Bueno, por supuesto tuvieron que establecer un corte en su momento, para hacer todas las pericias. ¿Fue complicado este acceso también a las primeras horas de la mañana? Efectivamente, la avenida de los combatientes es una avenida muy transitada, pero con la colaboración del personal de la Dirección de Tránsito, agentes de seguridad vial y personal policial nuestro, se efectuaron los cortes, indicando las indicaciones a los motociclistas y a los vehículos que circulaban por el lugar. ¿Se ha podido identificar a esta persona? ¿Ha tenido algún tipo de documentación con él? Una vez que finalizaran las pericias, efectivamente tenemos documentación, falta la corroboración de familiares, lo que seguramente será en estas horas próximas. Con conocimiento de la fiscalía que interviene en el caso. Muchas veces sucede en días como este, de lluvia, de persistente llovina, que es propicio para este tipo de siniestros. Efectivamente, todo se hace propicio para este tipo de siniestros, por eso se les recomienda a los conductores el respeto de las normas viales, las velocidades permitidas, el uso de los elementos de protección necesarios para la circulación vehicular. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Gracias. 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 Así que a toda la gente que está circulando por esta zona lo va a poder hacer de manera tranquila ya que como lo volvemos a repetir el tránsito ya se ha habilitado y volvemos a repetir entonces nos encontramos en estos momentos en la rotonda de Limache donde aquí se ha ocasionado un accidente en horas tempranas de la mañana.